Tú y yo no hablamos de esto y en ti se nota todo Yo lo siento está en los huesos y quiero darte un beso Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime cómo le hago pa' acercarme Cómo hago pa' que de una vez me dejes ya quererte Quisiera hasta la muerte Dime que tan importante para ti es hablar por un instante ¿Cómo podría quejarme si lo poco que me da es suficiente para amarte? Yo te quiero de aquí amarte Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime que yo y cuando tú sabrá mi Dios Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime que tan importante para ti es hablar por un instante